hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de solidworks y para ello he traído como ejemplo esta figura del lado derecho en la descripción de este vídeo les voy a compartir la imagen para que puedan descargarla entonces venimos a línea y vamos alzado en este caso voy a hacer una línea de punto medio y voy a trazar dos verticales en cada extremo entonces damos las medidas correctas que es de 120 de largo y de alto es de 60 al lado izquierdo y de 70 al lado derecho aquí nos da la altura de 35 pero tenemos un diámetro de 70 entonces 35 más 35 de 70 entonces venimos a chapa y vamos a extruir aquí nos dan las opciones para extruir necesitamos una opción de 70 y también damos las medidas correctas a los parámetros de la chapa metálica que es de 6 de grosor y de en el redondeo es de 6 y aceptamos ya ahí está perfecto y ahora si venimos al lado derecho y ahora si venimos al lado derecho control 8 y vamos a hacer un redondeo completo seleccionamos redondeo completo y seleccionamos las caras en donde queremos que se coloque nuestro redondeo ya es de forma automática ya ahí está perfecto pero así vamos a propiciar nuestra cara derecha entonces colocamos croquis y control 8 y ahora si trazamos una vertical de 35 de 35 de alto y aquí vamos a proceder a realizar las circunferencias que debemos extruir entonces necesitamos dos circunferencias la primera es de 25 y la segunda es de 40 de diámetro y ahora si colocamos 40 y aceptamos sobre la circunferencia de 40 tenemos que trazar cuatro circunferencias de 6 entonces colocamos 6 ya y ahora si venimos a matriz circular y vamos a seleccionar nuestro punto de origen y nuestros elementos necesitamos cuatro y aceptamos eliminamos nuestra circunferencia guía y vamos a extruir corte y vamos a extruir corte seleccionamos los elementos colocamos que sea hasta la siguiente y aceptamos bien ahí ya tenemos el lado derecho completo ahora ahora vamos en la parte media entonces croquis y control 8 y ahora si vamos a trazar una línea vertical en la mitad y vamos a tomar como referencia una circunferencia de 35 pero necesito una línea horizontal ya ahora si vamos a trazar una circunferencia de 35 y necesitamos también una referencia de 10 entonces aquí nuestra circunferencia va a topar este punto de 10 entonces aquí entonces aquí está mal esto necesitamos una circunferencia de radio de 35 pero sobre nuestra línea vertical entonces colocamos de 70 ya 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 necesitamos una granura a ver esta va a estar en la mitad entonces vamos a colocarle que esta de 35 y de 20 a 20 entonces trazamos 20 y también de ancho necesitamos que tenga 20 y ya y de alto es de 6 nada más y ahí está perfecto también necesitamos al otro lado al lado derecho entonces creemos una simetría nada más entidades seleccionamos y con respecto a la línea de origen y aceptamos y lo mismo hacemos con nuestra nuestra circunferencia de la parte inferior pero antes de eso venimos a pero podemos hacerle de dos maneras por operaciones también de hecho vamos a hacerle por operaciones destruir corte selecciono los elementos a cortar hasta la profundidad hasta el siguiente y aceptamos ya y ahora si necesitamos pero aquí necesitamos crear un plano es un poquito más largo todos los procesos creamos un plano pero este debe estar creado en la mitad entonces aquí seleccionamos la cara y vamos a colocar 35 e invertimos y ahí aceptamos y ahora si creamos una simetría del corte del corte a ver ya ahí está perfecto y aceptamos ya esa es la segunda operación y aquí necesitamos en la parte izquierda concluir con nuestros elementos entonces control en la parte posterior hagamos control croquis y control 8 ya aquí vamos a proceder a realizar la ranura y las circunferencias entonces necesitamos dos circunferencias estas son de de diámetro de 6 y van a estar separadas 10 entonces aquí voy a aprovechar estas dos circunferencias necesito que se coloquen de forma vertical y una separación de 10 entonces aquí damos una separación de 10 y de alto es de 25 y de 35 entre estas dos están separadas 25 y con el centro y la altura aquí entonces está está separado 10 a ver démosle la medida 10 y aceptamos y ahí está de forma correcta vamos a utilizar esta operación de la ranura también para disminuir procesos entonces vamos a seleccionar la ranura de forma vertical ya estas medidas son de de ancho es de entonces aquí necesitamos darle la medida correcta entonces vamos a utilizar una operación 27.5 por 2 es igual a 55 menos 70 entonces vamos a colocar 70 menos 55 15 entonces la mitad es de 7.5 entonces 7.5 ya ahí está la medida correcta ahora de alto tenemos que es una distancia de 35 entonces colocamos 35 y eso sería todo ya venimos a operaciones extruir corte vamos a extruir nuestros elementos y para las circunferencias vamos a utilizar en simetría y seleccionamos por todo o hasta el siguiente perdón y aceptamos ya ahora necesitamos los agujeros del lado izquierdo al lado derecho entonces colocamos simetría vamos a apoyarnos del plano que hicimos anteriormente y aceptamos y apagamos el plano y ahí está de forma correcta aquí la instrucción está demasiado larga entonces venimos a editar operación y solo vamos a colocar que sea hasta el siguiente y hasta el siguiente ya igual está entonces colocamos hasta el hasta el vértice eliminamos esta cara y vamos a colocar este vértice bueno entonces vamos a ponerle una profundidad de 10 porque sabemos que el ancho de la lámina es de 6 y ahí está de forma correcta control 7 y hemos concluido con nuestra pieza bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el video de hoy espero que les sirva adiós